Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, un viajero llegó a una tierra que no conocía. De inmediato le llamó la atención la hermosura de aquel lugar, de sus arroyos y sus campos. Habiendo caminado un rato, comenzó a ver las casas de un sencillo poblado. Las casas coloridas con las puertas abiertas de par en par irradiaban un aire de paz y alegría. Al viajero le resultaba difícil creerlo. Pero, él venía de un lugar tan distinto. Poco a poco se siguió acercando. Vio unos niños jugando y a sus padres que salían a su encuentro y con una enorme sonrisa le invitaron a quedarse con ellos unos días. El viajero aprendió muchas cosas. Por ejemplo, a hornear el pan, a trabajar la tierra, a ordeñar las vacas. Pero había una que le llamaba curiosidad. Cada día, a veces en varias ocasiones, los miembros de la familia se acercaban a una mesita donde habían colocado las figuras de María y José, junto a un burrito color marrón y una vaca. Y muy despacito, dejaban una pajita entre María y José. Con el correr de los días, la cantidad de pajitas iba aumentando e iban formando un colchoncito que se iba haciendo cada vez más grande. Cuando le llegó el viajero al momento de partir, la familia le entregó un pan calientito y frutas para el camino. Lo abrazaron y se despidieron de él. Ya se iba cuando, dándose la vuelta, les dijo, Quisiera hacerles una pregunta antes de irme. ¿Por qué iban dejando esas pajitas a los pies de María y José? Ellos se sonrieron y el más pequeño le dijo, Cada vez que hacemos algo con amor, buscamos una pajita y la llevamos al pesebre. Así, vamos preparando para que cuando llegue el niñito Jesús, María tenga un buen lugar para recostarlo. Si amamos poco, el colchón va a ser un colchón delgado y por lo mismo frío, pero si amamos mucho, Jesús va a estar más cómodo y calientito. Por fin, el viajero pareció comprenderlo todo y sintió ganas de quedarse en esa familia hasta la noche buena. Pero una voz adentro suyo lo invitó a llevar por otros pueblos el maravilloso mensaje de amor que había aprendido en esta sencilla familia. Así nosotros, aprendamos también y tengamos reservado en nuestros hogares un lugar calientito y cómodo donde María pueda recostar al niñito Jesús el día de Navidad.